Señores, este mundo está muy loco. Por eso hoy vamos a hablar una cosa seria y es de los psicólogos. Todos deberíamos tener un psicólogo. Porque el cerebro es el órgano más importante. Aunque para algunos el órgano más importante sea otro. Por ejemplo, para el músico el oído. Para un cantante el órgano más importante es la lengua. Para Altino Asprilla es... Bueno, el caso es que los psicólogos son importantes. Debe estar el tiro en la casa. Yo sé cuál es. Dejemos ese mito urbazno que dice que para ir a donde el psicólogo hay que estar loco. No, yo voy a donde el psicólogo. Y yo no estoy loco. Me lo dijeron mis ardillas voladoras mañana. Los psicólogos atienden por sesiones. Hay unos muy caros, que uno con solo ya escuchar el precio queda loco. Otros que son psicólogos sin título. Es ese amigo que te aconseja. Ay amiga, es que si usted quiere una relación estable, tiene que dejar de ser novia de Juan, Pedro, Miguel, Natalia, ese señor de la tienda, los conductores de Uber que usted le recoge. O sea, ¡valórese! Amiga, yo me valoro. Claro, se valora en 200 mil pesos. El que lo entendió, lo entendió. El psicólogo debe ser una persona de confianza que guarde secretos, ¿o no? Porque imagina un psicólogo bien chismoso. ¿Vos te imaginas el man? Imagínense, muchachos, el chisme que les tengo. Hoy me llegó un paciente que le pone los cachos a la esposa y todos. ¡No! Sí, señor. Ay, vení, pero mi marido estuvo en tu consultorio hoy. Ah, ah. Entonces, con lo que le voy a contar, la que va a quedar de psicólogo es usted. Ir al psicólogo es una decisión difícil. Es como abrirle los miedos a otra persona. Uno yesga. ¿Cómo llega al psicólogo y uno llega? La secretaria lo mira. Ah, este es el perturbado de hoy. Señorita, yo vengo a la cita con el psicólogo porque... Sí, es que yo sufro de ansiedad. Señor, faltan cuatro horas para su cita. El consultorio es lleno de libros, diplós, más un diván. Usted entra más nervioso que una monjita haciéndose una prueba de embarazo. Usted entra y... Uno, eh, hola. Bienvenido, joven. Eh, doctor, la verdad, la primera vez que encontré un psicólogo y no sé por dónde empezar. Empecemos por el nombre suyo. Me llamó Brian Guillermo. Ah, ya encontramos el primer trauma, ya encontramos el primer trauma. Pero cuéntame, ¿por qué viniste? Porque ellos tú te dan, ¿por qué viniste? Digo, porque usted me debe una plata, doctor. Y mi mujer me tiene loco que le cobre a usted. Por esa bobadita. Veo que es mi toma, no. No, doctor, lo que soy es pobre. Págueme la plata. Un psicólogo debe tener unas características para ser buen psicólogo. Ojo. Primero, saber escuchar. Que vos te imaginas un psicólogo sordo. Maire, dígame, ¿cómo le fue en su infancia? Pues yo fui acólito. ¿Alcohólico? No, ayudaba en la sacristía. Fornicaba con una tía. Ay, mi mamá vendía frutas. Que su mamá era una... No. No, antes mucho cuento que se crió. Antes mucho cuento. Un psicólogo debe separar sus traumas de los del paciente. Es que, doctor, yo tengo un problema en mi matrimonio. Porque mi esposo, mi esposo, no vive sino para su trabajo. Y no será, señora, que usted no le daba amor. Quince, hermosa, dejen la bobada, que yo soy la señora suya. Hasta me hizo pagarme la consulta y todo. Pero le hice descuento por ser de la familia. Oneve eso. Un psicólogo debe estar cuerdo. Por eso un psicólogo debe tener un psicólogo que lo atienda a él. Y a su vez ese tiene que tener otro psicólogo. Y a su vez ese otro psicólogo. Y a él... Usted imagina el que atienda del psicólogo, del psicólogo, del psicólogo, del psicólogo, del psicólogo. Debe ser un genio ese tipo. El Rodolfo Ginás de las psicologías. Ese solo lo entienden los ilustrados. Pero, en serio, analicemos. ¿Vos te imaginas un psicólogo más mal que el paciente? Doctor, es que vengo porque... estoy deprimido. Y el psicólogo, ya somos dos. Al otro día. Señorita, por favor, para separar mi cita con el psicólogo. Él se suicidó ayer. Ay, ve... Y no dejo dicho nada. Espere, maldito, ¿qué apellido es usted? González. Ah, acá dice sí, para González. Fuiste la tormenta perfecta. Es tu culpa. Ah, bueno, me motivó mucho. Un psicólogo debe ayudarlo a Usno. Pero tampoco es un animador, pues, ni un recreacionista. Que vamos, vamos, que tú puedes... No, señor. Cada cual tiene un proceso. Porque eso es interno. No, no, no. Eso es interno. O sea, uno. Ah, venga, pero hablando de psicología, me acordé de un chiste. Lo cuento si me ruega. Tiene que decir... ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! No, no quiero, no quiero. Bueno, sí, ya, ya. Soy una vagamunda, soy una vagamunda, soy una fácil. Me convence el fácil. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? A ver. ¿Cuántos? Mira que... Se necesita un psicólogo. Pero la bombilla debe querer cambiar. Es un neurochiste, ¿ahí? Es que usted es. Y un psicólogo debe saber dar un diagnóstico. Eh, observo que tú tienes un claro trastorno de identidad disociativo. Con un complejo de edipo que se debe reflejado en tu bipolaridad. Cuando se te activa la esquizofrenia. Ay, doctor, ¿y eso qué quiere decir? Que haga las vueltas para matarse, básicamente. Porque de aquí... Pero igual de aquí a que sus personalidades se pongan de acuerdo en la forma de suicidio, se le va la vida, hermano. Debe estar la señora en la casa. Es que hay gente muy loca. ¿Cierto, mi amor? Pues si tú lo dices, que estás hablando conmigo, que soy un labrador. Es que le entendió, le entendió. Por eso... ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Por eso... El decreto no es... Felicitar y desconocer el trabajo de los psicólogos que hacen que no perdamos la cordura en este país tan loco, tan crazy. Sigamos viendo de sus shows que es una buena teraspia contra la aburrición y la psicología barata.